Ya supiste destruirlo todo, supiste hacerme daño No pudiste comprobarte que eres eso que tanto has pensado de ti Y yo siempre he estado aquí, yo siempre aquí he estado esperando Y dándote viejas cicatrices e intentando remediarlo Y yo qué culpa tengo, que no sepas lo que quieres y no quieres decidirte por mí Yo qué culpa tengo, que no veas lo que eres y me tienes para hacer feliz Yo qué culpa tengo, pero qué culpa tengo Y yo qué culpa tengo, dime qué culpa tengo ¿Cuál? Aquí Yo recuerdo que íbamos volando, íbamos volando alto Ya dejábamos de escuchar el ruido de la gente opinando Muéstrame el futuro, dime algo que me haga creer en esto Porque ahora solo puedes ver al cielo reflejado en el espejo Y ni cuenta te has dado, ni cuenta te has dado Yo qué culpa tengo, que no sepas lo que quieres y no quieres decidirte por mí Yo qué culpa tengo, que no veas lo que eres y me tienes para hacer feliz Yo qué culpa tengo, pero qué culpa tengo Yo qué culpa tengo, yo qué culpa tengo Yo qué culpa tengo, ¿cómo esperas que me quedes si no sientes lo que siento por ti? Ahora lo comprendo, aunque parezca perfecto, no venimos de la misma raíz Sé qué culpa tengo, sé qué culpa tengo Si ahora quieres fuego Te dejo con tu incendio Te dejo con tu incendio Y yo qué culpa tengo, oh, oh, pero qué culpa tengo Y yo qué culpa tengo, oh, 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 qué culpa tengo yo Si lo que quieres es fuego Tú solo quieres fuego Llévete con tu incendio Curva, curva tengo Solo quieres fuego Y yo la culpa tengo Curva, curva, curva tengo Yo